Lo que pasa es que déjalo, yo le dejo hablar, coño Comiendo un limón Comiendo despeinado Ah, pero que vamos a grabar algo ¿Vamos a grabar algo, no? ¿O qué? Vale, vale Se te oye muy bajito, cabri Es que no tiene los auriculares ¿Por qué este hombre no se pone auriculares y utiliza...? Pensé que era una llamada para celebrar la amistad, no para grabar nada Qué amistad ni qué cojones Qué amistad ni qué hostias ¿En serio? ¿Pero hemos hablado de grabar algo? Sí Bueno, ¿qué tal ha ido el día? He ido a currar, bueno, tío, ya te lo he dicho antes He ido a currar, o sea, me siento genial, tío O sea, es impresionante la felicidad de poder salir y ver mundo, tío Te lo digo en serio, o sea, me ha parecido hasta guay ¿No te olía diferente el aire? Bueno, no sé por qué he ido en el coche Pero te juro que creo que me has traicionado antes a nada Digo, igual me voy a ir estas semanas Un par de veces por semana al curro Pero solamente por salir y por andar Porque verdad, no hay nadie, hay tres o cuatro Pero como la nave es enorme Puedo subir, andar, subir, bajar escaleras por el otro lado Subir escaleras por el otro lado Se me puede hinchar a andar Y me ha sentado de puta madre, tío También el chip, joder Me da envidia A vosotros también os pasa que todos vuestros amigos y conocidos Tienen terraza O patio Es acojonante ¿Sabéis dónde estoy yo trabajando, Abel, últimamente? Porque, bueno, yo, ya sabéis que estoy en trabajo en remoto, ¿no? Estoy jornada, o sea, mañana y tarde, o sea, trabajando De hecho, trabajo más ahora Porque como no hay horarios y siempre estás en casa Todo el mundo te localiza Bueno, el caso Yo tengo mi oficina de despacho Donde Donde Grabo los vídeos Tengo mis cosas Mi cuarto de cosas, ¿no? Sigue, sigue, perdona Es que le debo al ver a mí Que es la del podcast Y me voy a comer un caramelo en su puto vídeo Tengo la Eso ya sabes que haces así Tengo la habitación, pues eso Bienvenidos a ASMR Pero esa habitación da al norte Claro, es más sombría Y encima trabajando sentado así Te quedas helado Porque en los centros de trabajo la calefacción está a tope Pero en tu casa no tienes todo el día puesta la calefacción Entonces te puedes quedar helado Pues ahí es donde me vengo A la cocina Porque entra luz Porque la cocina da al sur Y me entra luz Esa es mi terraza Yo soy un pobre desgraciado Y desayuno Porque mi casa da Espérate que no me ahí lié yo Mi casa da al este Entonces yo tengo sol Media mañana No la mañana entera Pero media mañana Entonces lo que hago es que Como los pobres desgraciados Desayuno En la cristalera Como un gilipollas Ahí sentado con mi cafelito Te he estado pillando algo, ¿no? Yo también, ¿eh? Yo me tomo el café Y me pego al cristal Y digo, bueno Que me dé un poco de vitamina Oye ¿Sabes lo que nos hemos comprado Nara y yo? Que me la pedí el otro día Un bote de pastillas de vitamina D No es coña, ¿eh? Ah, sí, sí Que es que tenemos carencia Estás en plan pegano ahí Sí, ya ves Que por cierto El bote es la hostia Porque viene un bote así De este tamaño Para que os hagáis De estos un dedo Pues viene un bote así De este tamaño Pero lo que viene de pastillas Es justo el culo O sea Es que es absurdo Pero ¿por qué? Esto es como los botes De recuperación Sí, de isotónico De un bote así Tengo menos de la mitad De tal Pues eso Sí No lo entiendo Qué absurde Pues nada Reciclar Sí, sí En fin Bueno Que el vídeo No era de esto De estas mierdas Que están contando Estos dos Sino que No, es que A mí me tenéis O sea Yo no sé ni De qué íbamos a hablar Otra vez Que no me llega el guión Oye, que conste Que lo he puesto en el grupo Pero es que dices Yo no he leído nada O sea No me ha llegado el guión No sé de qué se va a hablar Y de repente aquí aparece Skype Y ve Miquel está grabando la llamada Cuéntame, Abel No nos ha pedido permiso Porque Skype te dice Que tienes que informar Y no nos has informado Ah, no, eh Bueno, pues entonces Me pondré en contacto Con vuestros representantes Ya que seis Unos youtubers adinerados Y todas estas cosas Y 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 Al correo ¿Vale? Bueno, el tema es El grueso de 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 esta De esta grabación O de este vídeo Era para hablar un poquito De De los entrenamientos Que llevamos habitualmente Pero Pero ya no por el tema de A ver qué rendimiento saco Gracias a un entrenamiento Personalizado Sino por las sensaciones Que tenemos ya Después de llevar tanto tiempo Entrenando con O sea De manera ordenada ¿No? Entonces quería hablar Tanto contigo Abel Que tienes Mucha experiencia En ese sentido Lo que me gusta de ti es Que Que tienes mucha capacidad De 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 las sensaciones Y como Y como lo explicas De A ese nivel Y Por otra parte Está Cabri Que pues está en la parte De 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 Yo como Soy Siempre Llego De Los primeros De 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 Efectivamente Mira que chupadín Has quedado Bueno yo le veo Yo le veo un poquito Así como te iba a decir Yo un poquito Mascarilla ¿No? Pero es que Es de cabeza grande Ah vale Ah vale Mira el cuello Tengo el ojo de pez En el Mac Tengo ojo de pez Ah vale Se ve una muñeca Ahí al fondo Si es que es la habitación De mi hija Tío Bueno el tema El tema Si se quería hablar De esto O sea Porque yo Estoy notando Que Joder Llevo Que llevamos juntos Tres años juntos ¿No Cabri? No Creo que sí Entrenando Y Yo llevo cuatro Aproximadamente Si un año más De Entrenando un poquito De manera ordenada Y joder Cada vez que Cada vez Cada año Me encuentro Mucho mejor Y estudiando Mejores resultados Entonces Yo no sé si es Gracias a que Bueno evidentemente Llevo Un entrenamiento Ordenado O Porque Gracias a llevar Tanto tiempo Entrenando De manera ordenada Pues Es cuando se consiguen Realmente Los resultados ¿Qué pensáis vosotros? Bueno A ver Yo esto Lo comparo también El ciclismo Lo comparo En ese sentido Muchas veces Con ser piloto De avión Que las horas De vuelo Cuentan un montón Eso es Y esa es una parte Que Perdona Si El sonido Es que verle a Eli Poniendo esa cara Que pone Cerca de ese Falo negro Que le sale a ella En forma de Además pone cara De gustar De disfrutar Con ello A ver Pues yo creo Que las horas De vuelo Son fundamentales De hecho Pensar que Muchas veces En el desarrollo De un ciclista Ya profesional Por ejemplo Tú llegas al tour Pero no llegas al tour Solo porque seas muy bueno Sino porque has preparado tu cuerpo A ser capaz de aguantar Cierta carga Que tú con Lo normal Con 18 años O 16 No podrías Y que llegas después De años de profesionalismo Y vas a tu primer tour Mientras el cicloturismo Pues obviamente Los años cuentan Pero creo que la magia Está un poco a veces En el poco tiempo que tengas Invertirlo lo mejor posible Y que te guste entrenar Que hay gente que no le gusta entrenar Y ya está Y no pasa nada Hay gente que no progresa Y sale a andar en bici Toda la vida Todos los días Y oye Pues cada uno es un poco También como te tomes las cosas O lo que te guste O aspecto personal El otro día Me escribió un chico En un vídeo Sobre entrenamiento Y me decía Es que a mí Lo de entrenar No me gusta nada Joder a ver Voy a hacer lo mismo En tus vídeos Que lo sepas Perdón Me decía Decían chicos Es que a mí Lo de entrenar Es como un niño Es como un niño Sí No me gusta nada Porque toda la gente Que entrena Son unos flipados Que van a ganar Marchas cicloturistas Y se creen la de Dios Y yo le contesté Y dije Mira no No es así Es decir Los conceptos Por los que una persona Decida tener un entrenador O no Son amplísimos Puede ser para disfrutar más Pues porque Le gusta superarse O mejorarse De manera individual Esto de palabras La he robado a Abel Y la utilizo bastante Pero que no La gente Entrena por mi depoyismo Hay muchas razones Por las que una persona Puede querer Entrenar Pues sencillamente Para obligarse A entrenar Porque si no Pues se quedaría En el sofá Cuando Abel va A los Dolomitas Seguro que también Te gusta estar En los Dolomitas Disfrutando de tus jornadas Y pudiendo hacer los puertos Que ves en la tele Y decir Joder Hice este Y al día siguiente Era una persona viva Y me podía mover Y ya está Pues es aliciente Para mí ya es un motivo O sea tú me dices Te vas a ir una semana A los Alpes Y digo Joder pues voy a entrenar Porque cuando voy a los Alpes Quiero estar guay Y sentirme bien Y disfrutar los puertos Y tú dices Y es para subir a fuego No No necesariamente Es para subir a fuego Es para subir bien Que no es lo mismo Que subir de cualquier forma Sí, sí Que por subir Obviamente Pues no tener entrenador Ni nada Y subir Y oye Que yo entreno y tal Pero que yo un puerto Que me gusta Abel lo hace Y yo Miquel Tú también lo haces Curva que me gusta Porque hay buenas vistas Separa Te haces una foto Y seguimos para arriba Claro Que no pasa nada Ahora que sí Que hay gente que es picada Que hay gente que es súper competitiva Sí, pero eso son así Con entrenador Sin entrenador En la vida En el deporte En el trabajo O sea Eso ya es un poco Yo más o menos lo veo así Que creo que para entrenar Hay muchas razones Sí Yo estoy de acuerdo Sí, pero bueno Yo lo que quería decir es Vosotros notáis que Según van pasando los años Que lleváis una No, yo el último Yo el último Vais mejorando O vais sintiendo Que vais mejor No Yo el último año Año y pico No he mejorado nada De hecho he empeorado un poco Pero porque la vida Es La vida No es como es Es lo que toca Pero sí En el tiempo Que más o menos Si vas haciendo Todos los años igual Sí, mejoras Pero te voy a poner un ejemplo Yo normalmente entreno Ponle 7.000 kilómetros al año 8.000 Y el año pasado he hecho 6.000 Que tampoco es que digas Buah, he hecho muchísimos menos Pero No he entrenado De forma ordenada Ni he hecho nada De nada Ni ningún trabajo en especial De nada y tal Y obviamente Para ir con nosotros En grupeta Puedo ir Pero mis sensaciones Para nada Han sido las de Estoy mejor Muevo más Vatios Y tal No Porque al final El cuerpo se adapta A lo que le des Si no le das Orden y criterio O no le das estímulo Pues el cuerpo Hombre Tira Porque tira Porque tiene fondo Pero ya está Y hay algo muy importante Que es algo Que yo tuve la suerte Tú lo has dicho antes Miguel Yo he tenido la suerte De tener desde el principio De toda esta historia Ya antes en mi vida Pero bueno Circunscribiéndonos A mi historial ciclista Yo he tenido la suerte De tener siempre Mucho sentido común Por supuesto Me he equivocado a veces Pero en general He acertado Entonces yo tuve muy claro De principio Madre de Dios Lo que hay que escuchar Se ha quedado calvo Se ha quedado calvo Yo he tenido toda mi vida Mucho sentido común Y sigue hablando Serio Pues nada Venga Saca la foto A la prueba A la prueba Me remito Tú fíjate Lo bien que me he conservado El pelo Joder No pero en serio Que yo tuve claro De principio Que necesitaba Entrenar ordenadamente ¿Por qué? Porque no tenía Ni puñetera idea De entrenar Si es que esto Es así de sencillo Ahora ya tienes Unos conceptos Has aprendido Estás molestado En investigar Pero realmente Yo no soy preparador Ni he hecho los cursos Que cabre por ejemplo Que tampoco es nadie Pero en fin Eso no viene a cuento El caso es que El caso es que Yo tuve claro Desde principio Como decía Que por mucho Que entrenara ordenadamente Luego hay una serie De características Edad Genética Potencial Etcétera Donde no es tan sencillo Como me pongo a entrenar De esta forma Y automáticamente Voy a evolucionar X cada año No Pues entonces Si eso fuera así Pues todos podríamos En cualquier momento Correr el Tour de Francia Después de 5 o 6 años Y eso no es cierto No, no A ver Evidentemente Estamos hablando A nuestro nivel Ciclo No Pero Miquel Es que hay mucha gente Que se piensa que no Hay mucha gente Que se piensa que Si tú haces esto Y entrenas Y comes tanto Y te pones De una dieta Hay muchas variables Ya vas a volar No No Vas a llegar a un momento Donde ya no vas a evolucionar más Y más En ciertas edades Como en mi caso O el tuyo O bueno A partir de 35 o 40 años Supongo que habrá estará de acuerdo Llega un momento donde Llega un momento Y llega un momento donde Vas a evolucionar Muy poquito Está claro Que cuanto más Ordenado Y más A fondo Buscando el rendimiento Pues puedes apurar un poco más Pero claro Ahí entraríamos en balancear Si de verdad te compensa eso O no te compensa eso Eso A cada uno A mí no me lo compensa Sí Eso lo comentaste cuando Aquel año que te pusiste Bastante Fuertaco Eso lo has comentado una vez Y has dicho Es que no No vuelvo No vuelvo a estar así Porque me compensa en absoluto Es que esto es algo Que hay mucha gente Que no entiende Que es que todavía A día de hoy Me ponen comentarios En vídeos antiguos Diciendo gilipolleces De ese calibre Evidentemente Paso de responderlo Pero es que El año que yo más fino Por decirlo de alguna manera Hablando de los típicos Los tópicos ciclistas El año que más fino Y mejor es subido Porque al final Lo que más influye Es en los puertos Nosotros estamos todos de acuerdo En el rendimiento Se anotan los puertos En llano y tal Depende más factores Pero los puertos Se vatió kilos Aquí no hay más tutilla El año que mejor es subido Fue 2016 Me sometí A un entrenamiento Y a una dieta Con la que alcancé Probablemente Mi mejor momento Tope de rendimiento Pero a mí ese año No me compensó Porque terminé de la cabeza Pero a mí traeríse Ahora Que iba como el fuego A mi nivel Ya sabéis A nuestro nivel Sí Pero hostia A mí no Prefiero ir más lento Prefiero pesar un poco más Subir más lento Y sufrir un poquito más Lo prefiero Porque No te compensa Porque al revés Tuve un efecto rebote Brutal Ya Entonces eso me ayudó A conocerme Al año siguiente Modifiqué eso Y más o menos Es lo mismo Que estoy haciendo ahora Lo que pasa es que Bueno Como decía Cabrita Hay momentos de la vida Te afectan cosas El tema del tiroides Que he tenido Y que me tengo que vigilar Entonces Todo va cambiando Y todo va evolucionando Pero yo sí que he aprendido En estos años Que he aprendido quizá A respetar No compartir Pero sí respetar Al que no sepa ir lento Por ejemplo Al que nada más que sabe Ir a los sitios De juego Yo lo respeto O sea Yo antes de Pero por qué Y ahora Te he aprendido a decir Pues déjalo Que haga lo que quieras Claro O sea Yo creo que eso es parte De la Del individualismo De cada uno Y no pasa A ver Mientras tú seas buena persona Y no hagas mal al de al lado Haz lo que te salga de los cojones Eso no Que a ti te apetece Ir a puertos Y a matar Pues ve Y a matar arriba Venga Dalo todo Eso es que Mientras no hagas daño al de al lado Sí Todo es lícito Ahora Joder Si hablamos del concepto ese Del tío este que me escribía De flipado Como persona Que se cree superior Al de al lado O no sé qué Pues te diría Pues es un subnormal Pero te lo diría En cualquier circunstancia Y sobre todo Esa costumbre que hay en el mundillo Que estaréis de acuerdo De juzgar a alguien Como persona Por su rendimiento Estamos gilipollas Totalmente Estamos tontos ¿Cómo va esto? Es que lo que pasa Que la gente normal Que son la mayoría La gente normal Con algunos kilitos de más No tienen derecho a hacer bici No tienen derecho a hacer marcha Simplemente porque Es que este sube muy lento Y por eso no tiene derecho Que estamos tontos Estamos gilipollas ¿O cómo va? Bueno, eso sí que Cuando lo hemos visto En marcha cicloturista Lo hemos condenado Toda la vida, ¿verdad? Que cuando Mira Marcha cicloturista Todo su nombre lo indica Yo además lo hemos dicho Te robo la palabra De nuevo Mi depollismo Te quieres medir la polla Vete a máster Corres en máster Y ahí te la sacas Y es así Y una marcha cicloturista Te la dejarán así de pequeñita Pues entonces igual En una marcha cicloturista Es lícito Totalmente lícito Que quieras ir a saco Y a ganar Pero tienes que ser consciente De que si de repente Delante tuyo Hay una persona Porque es mucho más lento Que tú Más torpe que tú Pues te tienes que aguantar Tener paciencia Porque está En su mismísimo derecho A estar ahí Que luego El tema de entrenar Mola mucho Ver la progresión De una persona En tu caso Miquel Por ejemplo Que tengo aquí Tus datos De Joder Históricos Venga Vamos a desgranar Los datos de Miquel Mira Venga Salse Salse Y ahora vamos a ver Lo paquete que es Miquel Miquel es un caso De persona Que entrena en rodillo Tiene una capacidad De rodillo Que O sea Para mí es impensable Cerebrado Sí Yo estoy de acuerdo Contigo Para mí es impensable Ahora Que yo Tampoco Al final Lo del rodillo Lo dejo Oye El que esté adaptado Y tenga capacidad Para hacerlo El que esté Capacitado Y tenga capacidad Para hacerlo Lo puede hacer Pero para mí Yo por ejemplo No puedo Pero mira Fíjate Miquel en el 2017 Tenía un FTP En vatios De 267 vatios Y en marzo Del 2020 330 vatios Una pasada 60 vatios De mejora En tres años Está muy bien Y sin locuras O sea Por rodillo Chavales Que se puede Ahora Hay que hacer O sea Yo por ejemplo Series de alta intensidad No hago en el rodillo Nunca De hecho Porque me parece O sea No es que no haga nunca No hago series De alta intensidad De larga duración Ah Vale Ahí me he explicado mejor ¿No? Vale sí Yo voy a decir Digo porque yo el viernes Tengo un entrenamiento De puta madre De series de 30 segundos De las series De 10 bloques O sea Tres bloques De 10 series Ahí Sí 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 Eso sí En plan de arrancadas O 30-15 30-30 Te sprines En plan Todo esfuerzo en aeróbico Sí Pero ahora Por ejemplo Entrenar consumo máximo de oxígeno Cuatro minutos Una serie de cuatro minutos A V2 Max En un rodillo Haces tres por cuatro Y te quieres pegar un tiro En cada pie En el grande Seguro que duelen menos Hay gente Que podéis hacerlo Pero eso ya depende de cada uno Pero bueno Que es meritorio Porque las horas Y los kilómetros Que saca Mikel Son los que son Y fíjate Haciéndolo ordenado Y con cabeza Y tú mismo Te has sentido Y te has sentido así También Mikel Te dice una cosa A ver Mikel cuando le conocimos Era más buena persona Y luego se ha ido haciendo Más competitivo Sí Pero desde que ha empezado A ganar dinero con YouTube Ha sido empezado precisamente Tú fíjate Yo veo la cara de Mikel Ahora así grabada en vídeo Tío Y me recuerda un poco Snacks, cerdos y diamantes El típico inglés No sé A mí con la perillita aquí Es como un d'artagnan Vasco cutre Tío Es una cosa extraña Ojo Pero ya No se la quitas Esa no se la quitas Ya Ya A ver Que yo me puedo disfrazar De Puigdemont Tranquilo Hostia tío Da mucha grima De verdad Que estábamos A ver Estábamos hablando De la grupeta De hacer un crowdfunding Para regalarle Una maquinilla A afeitar a este hombre Será de rapar Porque da afeitar De rapar Perdón Sí, sí, sí No tengo No tengo A pitar tampoco le hace falta Es inverbe Sí, es verdad Pero vamos a ver Otro Si con los dineros Que gana en YouTube Que se la pida por Amazon Que se la regalan Seguro Este es tan pijo Que está esperando Que le venga la marca Que se la regale Bueno Yo con las comisiones De Siroco Es donde me pago A panoja Por cierto Me ha escrito un chico Al hilo de lo del vídeo Que grabé de esto De Siroco Y me ha dejado No le he querido preguntar Porque digo Hostia Que no sé ni por dónde va Porque me dice Me ha sorprendido Lo que ganas con Siroco Y me he quedado Todo colocado diciendo Pero que le ha sorprendido Por mucho O por poco Hostia No sé De dónde me venía Depende dónde esté El nivel de cada uno Ya Bueno Es igual Todo lo que ganes Va a ser mucho Para mucha gente Ya Pero por eso Pero que en este caso Solamente Así por Instagram Me ha escrito eso Y me queda diciendo Pero tú imagínate Porque no le voy a venir No le voy a venir De por un lado La ecuación mágica Sería Realmente Coger un mes Y ver cuánto tiempo real Has dedicado a YouTube Desde la grabación La edición Subir el vídeo Y todo eso Coger las ganancias Y ver cuánto has ganado Por hora Tú que eres el friki De los datos Hazlo Ya, ya Pero tiene que ser Pero tiene que no Porque dejaríais Vuestros canales Cuando os dieran Pero eso ya lo tengo Eso ya lo tengo claro Eso ya lo tengo claro Pero tendría que ser Hablando del posicionamiento SEO Y esas mierdas Y digo Mira Es que nunca he querido Averiguar Tanta pereza A mí es lo mismo Una pereza Andar a averiguar Cosas ¿Visteis el día El último vídeo De este que nos gusta mucho El de Cora El de El que dijo Dejo YouTube Un vídeo que ha subido Que era un poco Clickbait Pero no Bien hecho Bueno Bien hecho Que cada uno lo dice Oye Tal Sí, sí, sí Pero dice una reflexión Que me encantó Hablando de esto que dice Ahora del SEO Y el tal Y joder A mí lo que me gustaba Era antes O la esencia De cuando quieres subir vídeos Porque tú quieres subirlos Contando lo que te salga De los cojones ¿No? Y es mi esencia Y subo lo que me apetece Porque yo utilizo Este portal Para contar historias Pero ahora no Ahora la gente es Tengo que buscar El copywriting Me has adaptado Al contenido que quiero subir Con un título Que cumpla con las condiciones SEO Con una descripción Que cumpla con las condiciones Mejor Para posicionar el vídeo Y unos tags Que sean claves Para posicionar este vídeo Detrás de este Coño Tío Sube un vídeo Entonces Entonces Ahora hemos llenado Los canales de YouTube Son todos Las 15 mejores bicicletas Que se hicieron en el 2020 El mejor GPS Calidad Precio Son todos nombres Como muy Que vas buscando El cuerpo Que es buscando contenidos Es buscar Crear contenidos Buscando las visualizaciones Yo se decía el otro día Abel me dijo Joder que triste ¿No? Cuando ves tu vídeo Ese del árbol Que hiciste En busca del árbol ¿No? No se te va el alma a los pies Cuando lo ves Pues sí Es súper triste Es un vídeo Con muchísimo cariño Una aventura Un no sé qué persona Y se quedó En 2600 visualizaciones De mierda Dilo De mierda No subió No tenía ningún sen Ningún seo Ni ninguna hostia Dío O sea Y joder Ahora todo el mundo Es como todo muy pensado ¿No? Top 3 errores ¿Vos creéis que es así O ha llegado a ser así Porque Realmente Youtube ahora mismo Es monopolio absoluto Bueno yo La respuesta es muy sencilla Porque si Si hubiera otra Plataforma Que te diera Muchísima más libertad Para hacer estas cosas A ver Yo creo que la respuesta Igual Youtube no estaría Tan subidito como está Ya Bueno pero no lo hay Sí Vete a Vimeo A ver quién te va a ver allí Ya Pero es que Vimeo No Pero Por haber Hay cosas Lo que pasa que Tampoco sabremos Cómo se comportaría Vimeo Si tuviera el impacto De Youtube Tampoco lo sabemos Pero bueno El caso es que Todos sabemos Porque lo hemos vivido En nuestras carnes Estos años Que Youtube Sus algoritmos O lo que queráis llamar Cambian cuando le da la gana Porque lo vemos De repente a veces Empiezas a estar aquí A veces estás aquí abajo Luego te vuelven a posicionar O te desapareces Pero al final Youtube Lo único que Quiere es que la gente Se quede en Youtube Que no se vaya Entonces Vídeos que sean Reclamos De estos Yo que sé Cómo le llaman ahora Neuromarketing Hostias Pollas SEO Copywriting Y tal Todas esas cosas Que consiguen Que la gente Pinche Se quede Vea el vídeo La retención No sé qué A Youtube Le encanta A Youtube Yo os lo digo A Youtube Le encantan Los vídeos En directo De rodillo A Youtube Le encanta Le encanta Porque es una hora Que la gente Está consumiendo Vídeos de Youtube Que no se van Que no se van a otro Que están en ese vídeo No se van a Facebook No se van a Vimeo No se van a Instagram Y lo he notado En las métricas Del canal Al subir el tiempo De visualización Arrastra el resto De métricas Entonces Yo hago los vídeos De rodillo Porque me apetece Y quiero Pero no soy tonto Es un fricazo De la hostia Y como la ha calzado La ha calzado De puta madre Hostia puta Bueno Pero joder Pero soy honesto O sea Os digo la realidad De lo que he vivido He hecho los vídeos En rodillo en directo Dije Va esto lo van a ver 300 personas Y va a ser un mierdo De puta madre Oye La gente se ha animado Le gusta hacerlo Al final lo hacen Miles de personas Y claro Para Youtube Como plataforma Es hostia 5.000 tíos Que están una hora Viendo un vídeo Eso es mejor Que tener 20.000 tíos Viendo un vídeo De 3 minutos Ya Más publicidad Más enganche Más tiempo Se quedan por ahí Bueno En fin Bueno Muy bonito Yo creo Que se le echa La guapa Es buena Que sí Muy bonito Que sí Pues yo creo Ha estado genial Que no te hago Ni puto caso Que sí Joder Que le he escuchado Pringao Mira que se ha peinado Cuidado Que siempre que sí Claro que le he hecho caso Joder Lo que pasa es que Déjalo Yo le dejo hablar Coño Comiendo un limón Comiendo despeinado Además que tiene cara De comer un limón Mira se le ha quedado La cara de comer un limón No Que digo que yo creo Que se le echa A ver Que todo lo que dijo El chaval este Y lo que Cora este Y lo que ha dicho tú Sobre YouTube Es cierto ¿no? Pero yo creo que se le echa La culpa demasiado a YouTube Y se nos Porque al final Yo también soy espectador Se nos echa Nos echamos poco la culpa Nosotros como espectadores Es lo que ninguno quiere decir Lo que nadie quiere decir Tenemos lo que consumimos Como espectadores Demandamos A lo mejor yo no O tú tampoco Pero demandamos Un tipo de contenido Que es mayoritariamente Mierda Mayoritariamente Salseo Mayoritariamente Sensacionalismo Y eso Como colectivo Es lo que más nos gusta ¿Qué pasa? Que YouTube es lo que prioriza Y lo que nos ofrece Claro Porque es lo que más consumimos Es verdad Y esa es la realidad Y luego hablamos De métrica De algoritmos De tendencia De patrocinio De publicidades Y de su puta madre Es verdad Es que Nos da mierda Porque lo que más nos gusta Es la mierda Incluso Incluso Los que la critican Los que la critican Son los que más consumen mierda ¿Qué me estás contando entonces? Que luego YouTube hace esto Que lo otro Que pasa Sí, sí, sí Lo que tú quieras Si no lo vería Esto es como la tele ¿No? Porque existe Lo que decimos siempre Porque existe Sálvame Porque lo ve la gente Una televisión No tendría un programa Si la gente no tuviera O sea, si ese programa Tuviera audiencia Si la gente no lo viera Con lo cual Nos la envainamos Nos la comemos Y decimos Nos dan mierda Porque consumimos mierda Punto A partir de ahí Todo lo demás Sí, sí, sí Lo que pasa Es que una plataforma Al final lo que va a hacer Es llevarte eso Que dices Al extremo De joder Si este tío Le gusta buscar Temas Yo qué sé Dramáticos Pues te va llevando Al drama Más drama Más drama Más drama Porque se han dado cuenta Que lo que consumes Es drama ¿No? O sea Al final El algoritmo Lo que hace Es reforzar Lo que tú eres O lo que tú buscas Yo pongo un ejemplo Y te animo a que tú Hagan lo mismo Ahora cabrio Y así sobre la marcha Yo pongo un ejemplo Conmigo mismo Yo huyo siempre Del contenido Sensacionalista Etcétera Etcétera Pero bueno Digamos que El vídeo que subí De este de los De los ingresos Pues se puede considerar Contenidos Alseo Venga, vale Venga Lo compro Venga, vale Pero es que esta es la realidad Esta es la realidad Un vídeo mío En 24 horas 10.000 visualizaciones Un vídeo mío Muy superior En contenido En forma Y en Sobre todo Como digo En contenido El de la comparativa De recoveries Que hice la semana pasada Que me parece un vídeo Espectacular Pero no por mí Sino por el contenido Que aporta a Maya La nutricionista La mitad de visualizaciones En una semana Eso sois vosotros Querido público Sois vosotros Los que habéis decidido Que un contenido Muchísimo más interesante Tenga La mitad de visualizaciones Que un contenido Ay, perdón ¿Te ha desconectado esto, no? ¿Qué? Sí Te vienes arriba Y claro Vale, pues sí Lo habré dado Pues eso Habéis decidido vosotros Que un contenido Para mí Menos interesante Aunque bueno Decidís subirlo Y ahí está Pues tenga el doble de visualizaciones Porque vosotros Demostráis Que lo que más os interesa Es Con permiso de mí mismo Algo Que es Un poquito de salseo Ya ves tú Que el vídeo es like De cojones Porque tú Como ya lo sabemos Todos sabemos que podríamos hablar ahí Telita Metiendo más candela Pero no lo hacemos Pues esa es la realidad Y sabes Por lo menos es la realidad Que yo veo Igual que tú decías Tú veo métrica No me hace falta ver métrica Yo con ver este dato Ya lo tengo Ya lo tengo Claro Cabri Dime tú algún ejemplo parecido ¿De eso? Bueno Lo que quieras Mira El árbol que has dicho antes Por ejemplo Claro El vídeo del árbol Ese es un vídeo curralísimo Que le pones mucho cariño En la edición En la puesta en escena Y no sé qué y tal Y no es ningún reclamo Y luego dices No sé Las bicis de mi grupeta Grabado con una GoPro En tres minutos y medio En el arcén de una carretera En un punto kilométrico De nadie sabe dónde Y ni pa' qué Y lo ve en doce mil Ya Ya That's the difference No, no A mí también me ha pasado Cuando haces una crítica A algún grande O hablas de una marcha De pueblo Directamente Y joder Cuando hay las críticas Se mete la peña Pero Como locos A ver Que no está mal Es que Yo creo que hay que diferenciar Un poco Lo que es criticar Y tal Y lo que es debatir Que debatir está bien Yo a veces hago vídeos De debate Porque mola Si a mí me gusta debatir Me gusta interactuar Pero coño Hostia tío O sea No puedes comparar eso Con un vídeo Del árbol de Cabri Por ejemplo O el vídeo mío De Dolomita Lo digo por hablar De cosas de nosotros Por no hablar de nada De nadie Que no me gusta poner Como ejemplo a nadie Sino Porque cada uno Tendrá su historia Pero Ostras tío Es que luego se te cae El alma a los pies O sea Para esto de verdad Pero bueno Ya Ya Es un poco Lo que decía el chaval Este lo que decía Cora Que se indignaba De determinadas De determinadas historias De determinadas películas Lógico Con todas las razones del mundo En fin Que esto era Hablar un poco De entrenamientos Y mierdas de estas Y al final nos calentamos Con nada A ver Ya que no tenemos Nada que hacer Pues eso Bueno ¿Tú qué tal te sientes? Miquel No, no Yo bien Yo Quería hablar de esto Pero porque Joder Precisamente Después de llevar Tanto tiempo Cada vez me siento mejor Me cago en 10 Y cada vez que veo Que los datos van para arriba Y digo Joder Pues No sé ¿Será esa sensación Que solo la tengo yo? Pues por lo que hablaba A ver Que cada uno tiene Sus condiciones Y tal Y luego al final Pues puedes evolucionar Más rápidamente O hasta Tienes un tope Un poco más arriba Que otros O tal Cosas esas ¿Es mi sensación Es esa? ¿O es general? Entonces Digo Joder Pues a ver Voy a hablar con estos dos A ver qué piensan De cómo están viendo Su evolución Hombre Yo sí que es verdad Que por ejemplo Ahora También el cuerpo En cuanto Le metes en vereda También reacciona Yo ahora me he puesto Un poquito más serio Con el tema de la alimentación Y cosillas así Hijo La verdad que Haciendo cuatro cosas bien Tengo la suerte Esto es como todo A ver me dirá Hay genéticas y genéticas Era eso El asqueroso genético Número uno Que conozco yo Es mi amigo Julio O sea Es de verdad Es asqueroso Aparte de su potencial Que tiene Por haber sido ciclista Casi profesional en su momento Que eso es otra historia Pero es que es un tío Que simplemente Empieza a controlar Un poquito la comida Y hace Es acojonante Implosión al tío Es que es impresionante Tío Es que es impresionante Y yo que me estoy Aparte del problema Con el tiroides Lo que estoy controlando La comida desde hace meses Que no lo había hecho En mi puta vida O sea te digo Que ahora Te digo que estoy Coño que es verdad Que lo mando a vosotros Que sí que sí que sí Te digo que Que si estoy comiendo Más limpio Y mejor Que en el año 2016 Que ya era Chicos Pues para soltar 100 gramos La madre Que me parió 2016 era Arroz y pollo Y atún Y poco más Es que ahora Estoy comiendo verdura Como si fuera Un puto conejo Tío O sea que es esto Joder pues yo Coca-Cola light Sin cafeína Manda huevos Ya te digo Cero sin cafeína Una al día Y además lata mini Cuidado Así que ya lo vi el otro día En el directo del Instagram Dio Que mierda es esa Y mira como estoy ahora Con un puto bidón de agua Este avión No Esa puta lata Joder Yo Se lo he dicho el otro día A Miquel El 13 de febrero 13 de febrero De 2020 Pesaba 85,5 kilos Y empezaría Bueno A comer mejor También me ha obligado El confinamiento Porque me he quitado globo Me he quitado jacid Me he quitado O sea Estoy cocinando Cocinamos en casa Comemos mucho mejor Me quité las galletas Eso sí Ya sabéis que tengo un problema Con las galletas O sea Cada uno tiene su droga Me quité las galletas Y el otro día Me pesé 79,6 Hay que decirlo Cabri mide 1,91 O sea Telita Telita, telita Sí Pero yo también te digo Que los kilos de Cabri También hay que tomarlo Muy relativo Es decir Porque que un tío de 1,90 Se quite 5 kilos Pues es que no es lo mismo Que si me los quito yo Que mido unos 70 Claro Igual Pero bueno No es por el hecho De quitarse los kilos Es lo que pesa O sea Que dices Joder Un tío de 1,90 Que pese menos de 80 kilos Lo que me faltan Lo que me faltan Son mitocondrias De la genética Hijo No dejate de hostias No No es el peso Lo que tengo Es ganas de salir A rodar con vosotros Hostias que sí Mira que teníamos Una buena ahí Tenía un plan Hecho para ese fin de semana Pero que os iba a encantar De verdad Pues a saber ahora Cuando estaremos En condiciones De hacerlo otra vez Bueno De hacerlo De hacerlo Afortunadamente Igual tenemos Horas de De vuelo ¿Sabes? O sea Tendremos horas Para hacerlo No como Como el día Que habíamos previsto Sí Que nos la íbamos a jugar Yo creo que lo que Que hay que hacer En verano Es pillar una casa rural Y ya está Beber Comer Y si nos apetece Andamos en bici Yo en verano Si podemos Si podemos cuadrarlo Y tal Yo lo que más me apetece Es irnos Vamos a ir unos cuantos Que lo hemos hablado ya Unos cuatro días O así O cinco días A viescas Vamos a hinchar allí A hacer rutas De mountain bike Por supuesto Con la eléctrica Vamos Tengo clarinete Tengo clarinete O sea La eléctrica va a salir ahora Echando fuego Ya hablaremos con Íñigo Que tiene casa allí Jaca Tiene jaca Tiene jaca Un pisito O sea Que ya hablaremos Pues nada Ya hablaremos De todo esto Hombre Como es vasco Pensé que ibas a decir Tiene a jaca En casa Yo creo que con esto Puedes terminar Ha sido Puigdemont Ha sido Puigdemont Ya está Mira que formalito El cabri Que es Sí tío Bueno chicos Un placer como siempre Y luego ya No sé Ya haremos otra de estas En el canal de cabri O Y seguimos la La serie Avísame con tiempo Que joder Tenemos Igual me pilla afuera Claro Sí Yendo a trabajo Sí Sí Escucha Cuando Si grabamos Para mi canal O sea No os pienso decir Ni de qué vamos a hablar Ah perfecto Pero bueno Como habitualmente Se hace aquí Como si fuera una novedad eso Cuidado Cuidado No no Pero preparaos Vale Ya me ha dado idea Voy a preparar ciertas cosas Para aparecer en tu canal Ahí lo dejo Voy a echar a patatas Que lo sepas No no Me parece genial En mi canal En mi canal Todo Tenéis permiso Para hacer lo que queráis Vale perfecto Menos eso Esa cosa asquerosa Que muchas gracias Por la charleta Nos vemos en el próximo vídeo Vale Venga muy bien Venga chao Venga chao